Música Desde Quito, la capital Apuesto a que hay gente que daría todo lo que tiene en el mundo por una aventura así Los pollitos ya quieren ser gallos Pa' que aprendan, payasos Dios mío, que me toquen unos sentados que no se senten aquí Atención Desde aquí por la capital Atención Tensión 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 Belle Vuelve amor, no aguanto este dolor Soy pa' C. R.A.R.E. Si tú no estás DJ Los folletos de aquí es el gallo, pa' que aprendan, payasos. Dale, dale, pienso, pienso, pienso en ti, en ti, como me saca de la oscuridad, me llevas pa' la eternidad. Pienso, pienso, pienso en ti, como me saca de la oscuridad, me llevas pa' la eternidad. Pienso, 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 La noche no es la misma si no estás aquí El fin de septiembre no estará Y eres mi alma, no te quiero invitar Solo ya me siento yo Solo recuerdos de amor No veo a dónde iré sin tu amor Pocoyitos ya quieren ser gallo ¿Para qué aprenden, payasos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con un gran talento en mezclas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!